Gracias chicos, las palmas arriba Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está a los lados No sabes cómo te extrañe, parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho y no sé si algún día me ha venido más a mí Duele estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy de ti Final, 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 final ¡Hasta viene el chocle! ¡Hasta viene el chocle! ¡Fuerte los aplausos! Gracias por venir, gracias por estar